El gobierno argentino, viene manteniendo conversaciones tanto con Estados Unidos, como con Canadá y Nueva Zelanda, en favor de incorporar vehículos blindados livianos, General Dynamics Canadá M1126 LAV3 Kodiak. Hoy podemos afirmar que, para dichos ejemplares ya se dispone de los fondos necesarios para su compra. Los mismos vendrán totalmente recorridos, a un costo cercano a los 2 millones de dólares estadounidenses por unidad. Este modelo monta un cañón M242 Bushmaster de 25 milímetros, ametralladora Mach 58 de 7.62 milímetros y fumígenos de 76 milímetros. Mientras que, se procura lleguen al país antes de fin de año. En tanto, tras la visita de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur, los norteamericanos indicaron la disponibilidad de 257 vehículos Stryker, en diferentes versiones, sobre la misma plataforma, recorridos a un costo similar a los LAV3 Kodiak. Consultados sobre cantidades realistas, los estadounidenses manifestaron que, con un mínimo de 150 ejemplares, procedentes de sus stocks propios, consideran viable la instalación de una planta de mantenimiento en los talleres que posee el Ejército Argentino. La idea del Ejército es ir ingresando lotes acotados anuales, en función de los recursos y las posibilidades. Pensado en completar los 150 ejemplares en un plazo de 10 años aprox. Por lo pronto, las negociaciones por un global de entre 150 a 200 ejemplares, se encuentran en pleno desarrollo.